¿Qué significa la gran gestión de las autoridades? Y al personal, a todos, le estamos muy agradecidos. Con este proyecto que desarrollamos a través de la gestión de la unidad de operaciones del municipio, un proyecto directamente ejecutado por la municipalidad, esperamos entrar a solucionar esta deficiencia que tenía este sector. Esto lo coordinamos con la Junta de Vecinos, lo coordinamos con los vecinos del sector. Ahora esperamos recuperar este espacio público para que los vecinos puedan transitar tranquilamente hacia sus hogares, hacia la locomoción colectiva. Esta calle conecta con una de las arterias principales de Limache, que es Palmira Romano, y es un tránsito obligatorio de cerca de tres poblaciones. Aquí son más de 5.000 personas probablemente las que se benefician con este paso, con esta inversión que debe bordear los 2 millones de pesos. Estamos hablando que económicamente no es una gran inversión, pero tiene un tremendo significado social, presta un tremendo servicio, y lo más importante que fue hecho por nuestros equipos municipales como parte de la gestión propia que está desarrollando la Unidad de Operaciones en la Municipalidad de Limache.